Música 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 ¡Ahorita, compañeros! ¡Estamos grabando a los películas del pueblo! ¡Es la más pequeña Virginia! ¡Por toda la banda de izquierda! ¡Ese es un saludo y con Dios! ¡Vamos a los saludo! ¡Ahora vamos con los caballeros! ¡Que le están jugando a pedalear la disimienta! ¡Por la izquierda y por la derecha! ¡Es lo que se viene! 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 ¡Es una bicicleta y suena! ¡Sí! ¡Vamos a pegar a la copa! ¡Vamos a pegar a la copa! ¡Es lo que se viene! ¡Vamos a pegar a la copa! ¡Vamos a pegar a la copa! ¡Cuándo nos va a pegar a la copa! ¡Vamos a pegar a la derecha de contact! Es una reina de voy a necesitar para que pasear Que ecuado que acierto, que no está tan especial Que poco de cruz en bicicleta me hay que encontrar Que ecuado que acierto, que no está tan especial Que por lo de cruz en bicicleta me hay que encontrar ¡O uno de los centros que vamos a visitar La gente está vaca, eso es la felicidad, la gente está vaca, no me digas tu propia vida, no me lo voy a robar, no me lo voy a robar, no me lo voy a robar. Para dar a la piscina, yo me sorprende la ciudad. El ciudadano de la Alкеa es una paisa, del área de la ciudad. Que me gusta la piscina, se le da la muerte de Dios. Conozco una piscina, yo me quiero estar al igual. Que me gusta mucho que el respeto, que el pará me estrella. Que por lo de suena, que me descanso y no aguantar Que cuando te siento, que vamos a la primera Que por lo de suena, que me descanso y no aguantar Me gusta pensar, que la quisiera parar Me interesa pensar, que la quisiera planear No me tenga confianza, no me vamos a tomar No me va a ser una tira, me va a ser una tira ¡Voy vaya! ¡Voy vaya! ¡Voy vaya! ¡Va la mujer! ¡Voy vaya! ¡Voy vaya! ¡Voy vaya! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!